Varios futbolistas del Defensa y Justicia, de la Primera División de Argentina, fueron asaltados hoy dentro del club por cuatro hombres con armas de fuego minutos antes de que comenzara el entrenamiento matutino, informó un directivo de la Institución de la Provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que nos pasa. Eran cuatro muchachos que bajaron armados. No había mucho para hacer. Tenemos entendido que los venían siguiendo, a los jugadores, desde la autopista, dijo Diego Lemi, directivo del Defensa y Justicia, al canal TYC Sports. Los delincuentes se llevaron efectivo, celulares, alhajas y la camioneta del centrocampista Gonzalo Castellani.